¿Qué pasó, mi niño o mi niña? La bandana del dragón Un dragón se acaba de alzar más su poder ¿Te gustó? ¿Te gustó el regreso? ¿Te gustó el regreso? El putasillo es para hacer un corte Y empieza todo, ahí mete las tomas donde El rosca brincando, ¿me entiendes? El chaya acá salvándola, ¿te explico? Y todo el rollo Nos encontramos aquí, pues en una localidad Que los cilosculiacanenses Más que nada van a conocer Nos encontramos, la mayoría de la Escuela de la Muerte Falta Prieto Flow, se encuentran en un viaje Pero decidimos venir a divertirnos un rato Aquí su compa Roche, Miguel Axel, Chay y yo También andan las damas por ahí Vamos a hacer un torneo, como ya le dieron el título Un torneo con esto de que está de moda El tenis El padel El padel, pero acaba de ser el abierto de tenis Ah, ok, y las olimpiadas también También las olimpiadas Estamos deportistas Entonces vamos a Hay que echarnos clavados Ah, claro Hay que clavarnos Me extraño Miguel Axel Como pueden escucharme, me extraño Miguel Axel Vamos a hacer entonces esta competencia De Pingy Punk Que tiene Ey, ey, güey Sabías que ping pong tiene un Un significado chilo Ahí lo voy a escribir y lo voy a poner Ahí voy a pausarnos a todos Nos vamos a pausar Y voy a poner el texto Ya voy a echar Lo dinámico de este juego Es que este juego La raqueta principalmente es más chica Y luego tiene aquí como un Como plastificado Un jale Un jale Diferente Y eso ayuda a que uno Track Le meta Sistema Efecto mariposa Y eso a la hora de que estés acá En las olimpiadas hubo uno Bueno, primo Lo que me doy cuenta Ya han jugado Ustedes van Nosotros jugamos en la universidad Había nada que hacer en la escuela Nomás estaba la pinche Y me ese ping pong Era un único Vilda si vamos pa' jugar Ahorita vamos a realizar una tómbola Para ver a quien le toca con quien Excepción del Moreno Flow El Moreno Flow falta El ganador pues se va a definir Entre los ganadores de esa contienda Y después vamos a definir El perdedor De los perdedores De esa contienda Comenzamos Ey, pero espérate Me tengo que preparar Voy al baño Para prepararme Ahorita vengo ¿Tú, Chay? ¿Qué? ¿Has jugado el ping pong? No, wey Jamás en mi vida Pero tú eres bueno Para los deportes Tú eres deportista nato, wey ¿Cómo me fue el partito? Ah, cinco goles Metió, wey Cinco goles Fue el MVP del partido, guys Ay, tranquilad ¿Con quién juega? ¿Con los gambetitos? ¿Con toda esa bola rosa? Sí, con Rivaldiot Toda la bola Estaban todos lesionados Por eso entró este No, pero les cayó la boca Aprovechó su oportunidad Hizo garra Cinco goles Y jugando tranquilones No más cuestiones De confiar en uno, viejo Ahorita La confianza es la que ¿Qué? No, mames, niño, wey Esa madre, wey De rato, mamá No, es algo que no Este tenía un deportista De bajo rendimiento Nos encontramos ya listos El chorcillo, el chorcillo ¿De dónde sacaste eso, niño? Vamos a ver No, no, no Vamos a ver ¿Qué, qué, 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 qué Estás quebrando, wey? Ay, a ver, a ver Oye, oye Oye, qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey, ey, ey, ey! Qué buen, qué buen, qué buen outfit Va a estar como al prieto esto Ustedes no se prepararon Pero yo vengo listo Para estas contiendas Desarrollemos entonces El torneo para empezar Un ánimo ¿Una grada? ¿Me agrada? ¿Te la compro? Lo caché, lo caché Vamos a darle general torneo Estamos a punto de saber Miguel A contra el Roll Vaya, verde Y el niño contra el Chay Venga, venga Son personas que no tienen clase Es un deporte difícil, ¿sabes? Hay público difícil Compa Roche Bueno, le están Me peando un violino Ya sáquensela a la vez Siente, güey Que no hay prudencia, pues Uno hace el ridículo Pero eso está de más, güey Me peando un violoncello ¿Un violoncello? Esto lo lo che ¿Está listo entonces, Roche? Está listo yo, viejo Ya para empezar Nada más que la regla De este juego Es que se juegue fajado Es fajado Es fajado Es fajado Es un requisito de clase Es etiqueta Vamos a jugar De tres sets De cinco puntos cada uno El primero que llega a cinco puntos Es el ganador De un set Un set Es el primero que llega a cinco puntos No se vale subirse a esta No se vale recargarse aquí El saque es pique aquí ¿Y allá? Y pues ya saben todos No, no, no Ya, ya, ya quiere jugar Va a haber un referee aquí sentado Y comenzamos con esta partida Saca Miguel Axe en esta ocasión Se prepara Miguel Axe En su primer saque Él empieza a cagar Punto para Rosca Acaba de caer el primer punto De su compa Su compa Un empate a uno Señora, señores Un tipo de rancho Tiene toda la actitud Traca Trucu Treque Su compa Se acaba de perder El compa Se anota Otro punto Dos a uno No se encuentra el encuentro Valga la redundancia Sale Sale Es una eminencia Miguel Axe Arrancamos este Tres a uno Que va ganando Miguel Axe Su compa No se que me paso Sale 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 El primer saque Todavía puede recuperar El compa Rosco Ya se estaba dando Por vencido El segundo saque Con una gran demostración Pero compa Rosca Acaba de caer otra vez Intenté el chanfle Quería que pegara Adelantito de la red Pero no me salió Intentaste el de las olimpiadas Si Hasta recupera En el borde de la mesa Miguel Axe Acaba de sacar Un tremendo rayo Que no puede responder Su compa Rosca Increíble No lo puedo creer 3-0 Por favor Miguel Axe En esta ocasión Se ve un despedezamiento De su compa Rosco No lo puedo creer Miguel Axe Acaba de moderar Su disparo Miguel Axe Acaba de regalar Un punto al parecer Sintió pena De su oponente Verdaderamente lamentable Que esté Subestimando A su oponente Compa Rosca Se acaba de concentrar Acaba de agarrar Un alivio Miguel Axe Acaba de errar Eso le pasa Por confiarse Señores y señores 3-2 Miguel Axe 3-2 La contienda Se está equilibrando A favor de nadie Porque estamos a punto De un empate Su compa Rosca Prepara su saque Y dispara Miren nada más Señoras y señores Cómo lo hacen Ah su compa Rosca Acaba de tirar Un tendidito Un tendidito Él acaba de funcionar Este round Está impecable Señores y señores No acabas Tenemos una contienda 4-2 4-2 4-2 Vamos a ver En esta ocasión Estamos en 4-3 Señoras y señores Se está equilibrando 4-4 Estamos a un solo punto De cerrar este set A favor de compa Rosca Puede ser en esta ocasión Miren su compa Rosca Acaba de agarrar Un brío de poder Un brío Pero un gran brío De esperanza Una bocanada De poder Y su compa Rosca Empieza entonces Este round Y el último round Y su compa Rosca La acaba de cagar Señoras y señores Acaba de perder la contienda A causa de que Hay un 2-1 Ese tiro estaba sencillo 2-0 en los sets Entonces ya Honra Quiere sacar la honra Un set ganado ¿Qué? ¿Otra vez? Compa Rosca Acaba de regar Todo o nada A ver si pierde 3-0 A 3 o 2-1 Miguel Atza Acaba de perder Ese es el primero ¿Qué pasó no? Miguel Torres sale ¿Qué pasó no? Saque un saque increíble Su compa Rosca Su compa Rosca Lo está perdiendo No puede nada No puede nada Su compa Rosca El día de hoy No trae el toque No trae el toque Y está En contra de un referente Del ping pong De la casa blanca Compa Rosca Está perdiendo Esta contienda La honra Está saliendo muy mal Estamos 3-0 En esta ocasión No puede ser Su compa Rosca Abanica De una manera Impresionante No lo puedo creer 4-0 Con perro Lo tienen en 4 Señores y señores Hombre hermano Mi vida Y cuento un papirote No, yo definitivamente Para esto no Ponte cuarto Yo soy bueno narrando Yo soy bueno narrando Miren amigo Yo descubrí Que mi talento No es el deporte Este deporte Este deporte Lo que es la agilidad Todo ese jale No es lo mío Yo estoy de la fuerza bruta La fuerza bruta Y ahorita lo vamos a demostrar En el canal de Chai Pero bueno Aquí vamos a definir Mi fuerte La narrativa Aquí se van a divertir Se los prometo Sacase el rosique Que llevas dentro Así nomás quedó Entonces vamos a comenzar Estamos listos O sea aproximadamente Estamos viviendo Un lleno total Como pueden ver Tenemos público Piedro, pedro, tijera Piedro, pedro, tijera Piedro, pedro, tijera Piedro, pedro, tijera Y nada que ver Y se va el saque Para el niño Para ti Sale Estamos a punto De comenzar Allá está el Chai Se pone la cachucha De vuelta atrás Está listo para sacar Estamos listos El niño hace una jugada Ibélica Está listo para comenzar Ay, ay, ay Saque Perfecto saque Perfecto saque Para el compa Chai El compa Chai Hizo un saque perfecto Que el niño no lo alcanzó Ay, va con el segundo No, mal saque Mal saque El árbitro está aquí Tiene que ser de esquina A esquina Entonces vamos otra vez Con el saque Acuerde que de esquina a esquina Allá va el saque Buen saque Ay, Chai Está Celalona Está Celalona Sempator Juego 1 a 1 Ay, el saque del niño Inesperado Uy, ay, ay Uy, uy Ay, ay, ya valió Bernie No está fácil El saque estaba jugando Bollywood No está fácil Plebada No está fácil Ajá Allá está Sale, allá está el saque Allá está el El niño juega con táctica Se le ve bastante bien Pero muy malo Muy malo 2 a 2 2 a 2 Allá va el Chai El Chai prepara su saque Y Ay, los gritos fueron Los gritos fueron Los que lo desconcentraron Esos gritos desconcentraron Al Chai 3 a 2 Estamos listos para comenzar El siguiente torneo Perdón, el siguiente ronda Ay, ay, ay Ya está Eso bien hecho Ahí la bota La bota Checa, checa, checa Ay, ay, ay Uf, caminata Checa, caminata Checa Y Ay Buen saque No, es mal saque Pero soy doble oportunidad Está sacando el aire Esa bufeta de aire Está listo para empezar No, 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 no No, 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 no Practique Ah, madre, ya Ese saque Estuvo muy cochino 3 a 3 Acuérdate que es de esquina Esquina, amigo Esquina, esquina Esquina Mala, mala, mala mitad Allá está el Chai Está el Chai Muy bien Buen saque el Chai Allá está el niño respondiendo Y Chai responde para atrás Esta contienda se iba a poner buena 4 a 3 Está buena la contienda 4 a 3 ganando Vamos a ver Saca el niño Allá responde El Chai con su gajá Queje Uy Va para allá la tuya Starling Brolin Puro para adelante Ay Te fuiste Primer 6 ganado para el niño Con ese perfil rosita que se maneja Allá la rebota Ay, ay, ay La deja instruir No, 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 no Mal saque, mal saque Tiene que votar de esquina a esquina, amigo Ay Bien No Valiste Bernie Perdiste punto Sale puro para adelante Allá está el niño Esa táctica que se aventó Le funcionó Vamos a ver si la recibe otra vez Ay Buen saque Buen saque Uy Bien Allá recibe el Chai Cepillo Coralillo El niño El niño Ay Y la saca Vámonos Le pegaste antes Déjala votar El Chai está en la lona Ahí está Ahí está Ahora sí Se pone bueno Está bueno el niño Hay harta movilidad Por parte del niño Es una movilidad increíble Chequete nada más Y la recibe Y nomás la toca Ni siquiera se chanfle Ni siquiera hace nada Ay Esa Estuvo a punto Estuvo a punto de hacer Una jugada fantástica 3 a 1 3 a 1 A favor del Chai Bien, bien, bien Está bien Vamos puro para adelante Ay Es la pura esquina Tronó 3 a 2 3 a 12 Al 4 3 a 12 Se revisa los puntos Sale, sale, sale El niño suave Harta movilidad Harta movilidad de parte del niño Starling, sale, sale Ahí está Sale, sale Está listo Ay, ay, ay Esa tiara que se la robó Ay, ay, ay Bien, bien Le robó a su mamá esa tiara Que tenía 4 a 3 4 a 3 Ey, está el juego 4 a 3 Un punto más Un punto más Y se la lleva el niño Graba el Chai El Chai está bien concentrado Está concentradísimo El niño jugando con ritmo Allá el niño Mira, nomás Pin, pan, pin, pan, hook Pum, pack Pira bien Ay, bien, bien 4 a 4 4 a 4 Aquí, aquí se decide Aquí se decide si el compa Chai Va a decidir si va a seguir jugando O se va en la lona Allá va el pin, pon, pin, pon Bien hecho Ay, ay, ay El niño, el niño Gran actuando Gran participación Doble 6 ganado Ay, ay, ay El C de Nomade De puro para adelante De la honra Vamos a ver si se lo lleva El de la honra Ay, no, no Chai La presión no está jugando A tu favor Ay, ay Ay, ay Tampoco Ah, sale, sale Pues El Chai Tiene la habilidad Con los pies Pero no con las manos Al parecer Ay, se está componiendo Esta sacada Estuvo buena Estuvo buenísima Estuvo buena Allá vamos a ver Otro saque Buen saque Mira, el niño con técnica Está utilizando el fantástico No, no, no Ya está ganado Está haciendo buena ridiculeza No, no, no Está bien Se está luciendo Para mí Yo lo veo Yo lo veo Como una jugada de fantasía Que está tratando de intentar Ay, no, no, no No, no Mal, mal Ahí 3 a 2 A ver, ahí va Está el saque Buen saque Departel, Chai Esa tuya La pudiste rematar Chai Por aborazado Comparo Se la hizo poner Allí Ay Cómo me duele Cómo me duele De aquí voy a narrar Ahora voy a estirar Hasta el campo De entrenamiento Para narrar Aquí está el Chai Preparado Ay No, no, no Mal saque el niño Sale, sale Chai Vamos arriba Vamos a ver Si lo puede hacer Esta fantasía Esta fantasía Y fallaste Vamos a ver Si esta fantástica jugada Le va a salir Ay, buen saque El Chai Era peladita No Se aventó la cochinada Se aventó la cochinada Bien hecho Chai Somos los perdedores Chai Tú y yo ahorita Una reta En este momento Está agarrando aire El locutor Porque estaba jugando Pero en esta ocasión Se recupera y respira Respira Como Silly La marca de los colchones De respirar Así es Bueno Comenzamos esta contienda Para definir al perdedor De perdedores Entre su compa Brunch Y el Chai Abre su compa Chai Y entonces se prepara Todo está listo Para que suceda El compa Chai Empieza a bailar A usar la técnica Del niño Chau Miren nada más Esa finta Saca Señoras, señores Su compa Ross Acaba de agarrar Otro impulso Se acaba de ¡Aaah! Abre el orgullo Su compa Ross El pelo de Borax Se acaba de preparar Y acaba de sacar Sus mejores jugadas Señoras, señores El compa Chai La regresa De esta manera magistral Y el Chai Acaba de responder Su compa Ross Aventona cochinada ¡No puede ser! Le echa la culpa al referee Pero el referee Uno a uno Tenemos esta contienda Señoras, señores Miren nada más Señoras, señores El compa Ross Agarra Hace un movimiento Donde estira las piernas Para poder impresionar A su rival Su rival está Totalmente impresionado Y saca Fue un saquesazo Pero caiga en el retorno Fue un saquesón Fue un saquesón En la vida Yo he visto un saque Yo así Compa Chai Revira A la tercera revirada El árbitro puede amonestarlo ¡Ey! El compa Ross Acaba de regar Señoras y señores Ese tenemos Uno a tres Uno a tres Señores A favor de su compa Chai Tenemos un caballo desbocado Listo para arrancar En el área del compa Ross ¡Ay, ay, ay, ay! Se está extendiendo la contienda Y se pone tres por dos Esta partida El Boras El Boras viene decidido A ganar esta partida Se quiere llevarla de honra No quiere ser perdedor De perdedores De perdedores De loser De buenos panas Inservibles Basquetones Su compa Ross Hace la marcha Del winner Hace la marcha De un rayo de sol Hace el rayo de sol Para Distraer a su rival Y al parecer Lo está consiguiendo Su compa Ross Saca Magistralmente Y gana Otro punto Tenemos un tres por tres Se acaba de igualar La contienda En el primer set El primer set De este round Yo compa Ross Se ríe Tenemos un desnivel Tenemos un desnivel En esta mesa No puede ser ¿Qué tenemos? Mano negra No lo puedo creer Continuamos la partida Con la aceptación De los participantes Compa Ross Calienta la bola Para poder sacar flama Lambé la paleta Miren nada más Como lustra Su tabla señoras, señores, un saquesazo, un saquesazo completo, mal saque que se vuelve le estalla, le estalla como si fuera una canica, como que le va a dar efecto le saca fuego, le saca fuego para que tenga efecto Borioli ay si existe, si existe le está echando Obaho, para que tenga un mejor agarre en la bola Obaho Formen, la marca de los... ¡Me encantó, me encantó! el compachay se acaba de poner a un solo punto de llevarse el primer set 4-3 tenemos señoras, señores miren nada más, la tensión en esta partida, acabamos de empatar a 4-4 esta partida de perdedores se está poniendo como una de campeones su compa Ross acomoda al Borax hace el estiramiento magistral que le ha funcionado hasta ahora el compachay devuelve la bola el compachay hace un... ¡oh señor! ¡no puede ser! le avienta un bombeadito, su compa Ross responde y acaba de ganar el primer set su compa Ross por fin, se lleva un set su compa Ross ¿cómo se siente? ¿cómo se siente al respecto caballero a ganar su primer set? me siento ya confiado, siento que ya me están saliendo las cosas creo que esas sacaditas que hice al inicio no me favorecieron pero ya ahorita las tengo dominadas sé que si me vuelvo a enfrentar a Miguel Axe, le gano ahorita vemos si quitamos esa calentura compa Ross se acaba de rellenar de confianza este set va a ser fantasy ¿qué les parece? estamos proponiendo en este momento un set de fantasía a su compachay puro disparo de fantasía ¡acaba de perder en un solo golpe! ¡eso fue fantástico! fue fantásticamente horrible ese tiro fue pésimo, fue horripilante es que en la tele se miran bien perro japonés pero aquí vale verlo esto tiene que ser mío su compa Ross se acaba de poner la bandana la bandana del dragón su compa Ross se acaba de alzar más su poder se puso japonés se acaba de poner en modo japonés su compa Ross empieza este round con una victoria de su compa Ross al parecer su teoría tenía resultado me acaban de torcer de mi maña lo que pasa es que esa banda tiene tecnología tenística su cam, su cam, su cam su cam, su saca su compa Ross con un champ impresionante recibe el chai el chai acaba de mandar un bombeadito estos son mortales para su propio compa chai acaba de salir de la línea de juego la bandita es la del poder efectivamente compa Milax le faltaba la bandita del poder el pelo le estorbaba y ahora super saiyajin no, no, no así ya no lo enfrento super Burats Jin super Burats Jin paso del compa Ross al gran Kali compa Ross respira está sacando todo lo que le estorba y el compa Ross acaba de hacer ¿cuántos puntos? ya no me acuerdo 3 a 2 4 a 2 tenemos la contienda vamos a creerle a su compa Ross suena su compa Ross un tiro impresionante y acaba de ganar el segundo señores y señores se corona se corona como el penúltimo y no pierde no termina siendo el perdedor de perdedores su compa Ross acaba de dejar al chango en ultimísimo lugar ese saque no lo practique en la primera ronda a lo mejor si lo hubiera practicado pero no pasa nada Ross felicitaciones eres penúltimo no eres el perdedor perdedores está bien compa Chai vamos a entrar en entrevistas compa Chai este compa Chai como se siente la verdad me siento como para ser la primera vez que juego este juego me gustó pero creo que lo hice bien un verdadero fracaso faltó el outfit quizá a lo mejor eso me hubiera traído un poco más de suerte me hubiera agarrado un poquito más el rollo pero para ser la primera vez lo hice bien en el ultimo lugar pero lo hiciste bien lo hiciste bien te enfrentaste a lo mejor a lo mejor exactamente efectivamente una lastima pero un orgullo que haya estado aquí hasta luego no te llevaste medalla hasta luego sale el compa Ross acaba de ganar medalla de bronce y tenemos un descalificado que es su compa Chai vamos el ultimo lugar con la partida del victorioso bueno bueno si bueno si espérate un poco espérate un poco esta contienda se va a poner saca 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 el Miguel Axe bueno pues amigos compañeros televidente que están viendo este gran partido de ping pong estamos a punto de ver la gran final el niño Chou contra el tipo de rancho está listo para sacar y la piensa muévete allá camarógrafo ay 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 está listo vamos a comenzar de la cuenta y empezamos con la gran final ay 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 bien hecho bien hecho están jugando de ping pong ping pong pul pong sácale pluma ay eso eso estuvo magnífico pero Miguel no pierde la cabeza Miguel está concentrado en lo suyo ay el niño ay a la verga que gran punto para Miguel Axe 1-0 estamos a punto de presenciar el segundo punto de la gran final sa 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 está de ritmo 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 pero aquí lo que no se ve es que un tipo rancho le va a ganar sale vamos buen saque uy pero Miguel eso fue una cochinada se aventó la cochinada el tipo de rancho pero está bien no lo definimos en las reglas estamos a punto ay ay saca el niño buen saque Miguel Axe Miguel Axe nunca pierde el porte 3-0 3-0 allá está el chay dándole consejos dándole consejos bien 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 allá está el niño un movimiento agresivo uy uy que gran saque que gran saque de Miguel Axe esto es inaudito ay 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 bien no 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 está perdiendo la cabeza le ponen la mañanita para ver si así se pone las pilas somos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores pues volvemos volvemos estamos 1-0 ganando Miguel Axe vamos a ver que tal el niño se reivindica está por ahí vamos ay la saca bien hecho gran Miguel no pierde el porte siempre con su táctica bien buena mira Miguel con su táctica siempre no sé que le pasa a Miguel te lo dije te lo dije te lo dije era un gran contrincate Miguel Axe a mí me trozó la tiras así con curva a mí también pero todo eso puede niño vamos a ver 1-0 1-0 ganando Miguel Axe allá está el niño merma 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 vamos a ver 2-0 tienes el tiempo de reivindicarte niño show allá está Miguel Axe ay sácale pluma mal saque mal saque mal saque mal saque se vuelve el saque se vuelve el saque por allá vemos la gente del Panamá jugando ay 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 y y empieza a desvariar Miguel allá está el saque el niño no avisa está allá por Miguel ay 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 Miguel no pierde el porte Miguel es bueno para jugar aparte le mete chample pero aquí no 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 es válida aquí no estamos jugando el padel 2-2 se está reivindicando el niño show ay 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 3-2 se está reivindicando el niño show ese movimiento de pierna le está funcionando le está funcionando bien 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 buen saque mira y mira ya se cuesta la debilidad de Miguel Axe mira mira te voy a decir te voy a decir ven para acá tiempo tiempo te voy a decir ya se cua es la debilidad de Miguel vale vale sale pues vamos puro para adelante vamos a ver que tal con Miguel Axe ajá pura vernis no funcionó la táctica que le di al niño 4-3 Miguel Axe está a punto de llevarse la corona del pin uy 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 falla 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 sale el niño sale el niño vamos arriba Miguel allá ya está con la táctica no tenemos al ganador del trofeo del pin pongue honrita vamos a ver si aquí saca la casta ah ah voy a meterle honrita me gusta ah agueronrita camarón cruz camarón cocida vamos a ver el joder en la honra vamos puro para adelante allá se prepara el niño show da su vuelta magnífica desde aquí va a sacar el saque como pueden ver el saque está como a 5 metros no 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 pésimo pésimo mal saque mal saque mal saque ahora si ay niño de la honra buena buen saque ay ay Miguel no le va a ganar jamás Miguel es bueno para el ping pong ay al referee no al referee no es que Miguel juega con la pala acera acá es su es su es su débil su débil es el otro lado tronaste allá perdiste la cabeza niño perdiste la la confianza pues le dio le dio le dio voy a acabar con su fertilidad señoras y señores entonces vamos a anunciar al ganador de esto ya te tocaba el Miguel sacó su gran talento que es el ping pong ninguna perdió Miguel no ninguno sabe que Miguel me sacó de mi mismo cuando hizo el disparo inicial te acuerdas es que Miguel trae con que es que Miguel trae con que será que él es muy bueno o nosotros somos muy malos la segunda es bueno o sea le entiende me explico eso podría ser porque no no creas que soy más que nosotros más que yo pero es que yo sé que yo le puedo ganar a Miguel en otra ocasión va a ser oye güey sabes que lo que más me duele es esta situación que me vestí para ganar pero ese outfit estuvo increíble me gustó porque le dio un toque profesional al juego pero el siguiente reto era me voy a ir a laver ni soy el más ñengue de todo vayan al canal del chay tenemos un video ahorita que vamos a grabar vamos a ver quién del squad está más fuerte será que yo soy un gordo bofo ahorita veremos será que el niño puede pegar madrasazos te la compro será que un tipo del rancho ha golpeado muchas vacas no se despeguen de este gran video y sigan con el chay que vamos a averiguar sale pues ahora vámonos yo soy el niño chow yo soy el compa ross yo soy su compa chay su compa milax vámonos el squad doy la muerte doy la muerte por favor